Y el final de la larga estrella Voy a cantar esta historia Para que el viento la cuente Es la historia de un valiente Que guardaré en mi memoria Naciendo para la gloria Muere un valiente marino Un corazón argentino Que ya nunca tendrá olvido Besando el suelo querido Muere el capitán chino Pedro que allí no amanece Se cierra una larga herida A vos se te va la vida Y tu territorio crece La noche desaparece Un doce abril luminoso Sienta el corazón de gozo Y en el cielo más austral Hasta el himno nacional Se me antoja más hermoso Las balas que me golpearon Vanas piratas salvajes Encendieron el coraje De los que te acompañaron Descansa pero llegado Ya son nuestras las malditas Ya son nuestras las malditas Otra provincia argentina Regresa a la geografía Aunque hay mundo en la negría De valiente cantidad Descansa y después mirar Cuidados de un argentino Puede ser Pedro que allí no Y con ellos no podrás Amén